Hola muchachos, en esta ocasión quiero demostrarles como probar de una forma bien fácil las bujillas incandescentes de tu vehículo diésel ahora bien, para eso lo que vamos a hacer es primero quitar el puente que hay entre todas las bujillas incandescentes aflojamos todos, vamos a retirar todos, todos o sea todas las tuercas las vamos a aflojar para retirar el puente después de que hemos retirado el puente vamos a probar cada bujilla en su puesto para quitar solo la que esté mala vamos en estos momentos a aflojar las tuercas de las bujillas para hacer esta prueba no vamos a necesitar nada más que un alambre nada más es una forma bien sencilla y rápida para verificar que bujilla está quemada vale, en esta ocasión vamos a retirar el cable que viene y que alimenta las bujillas incandescentes retiramos el cable vamos a retirar el puente y nos quedan las bujillas ya para probar una por una la prueba es fácil, ponemos un alambre al positivo que está de la batería y con la punta que está al otro extremo vamos a tocar cada pin de cada bujilla incandescente donde va el puente entonces si la bujilla está en buenas condiciones se va a generar una pequeña chispa eso me indica que la bobina o sea la resistencia de la bujilla está buena si no se genera esa pequeña chispa la bujilla no sirve se extrae, se cambia por otra bujilla y problema resuelto vamos a enseñarles cómo se da la chispa cuando la bujilla está buena vean vean ahí hay una pequeña chispa, eso indica que esa bujilla está buena vamos a pasar a la siguiente está buena también también pueden ver, está buena esa es la forma para probar una bujilla incandescente si está buena de una forma bien práctica si esa bujilla estuviera mala o se estuviera quemada ustedes le tocarían con el pin ahí y no se generaría generaría ningún efecto ninguna chispa, nada espero que les haya servido el video para poder verificar si sus bujillas incandescentes están buenas suscríbanse al canal denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos gracias